Estás en Huaxeca TV, de que te quedas, te quedas. Emocionada, muy contenta y emocionada. Perfecto. Sí, nerviosa pero bien. Sí, mucho. Intenta. No, pues es una persona súper creativa que mi respeto es para él. Pues está muy elegante y muy bonito. Amigos de Huaxeca TV, estamos aquí con Luis Cano, el diseñador de estos hermosísimos vestidos. Hola Luis, qué gusto estar aquí contigo. Dinos, ¿cómo te sientes esta noche? Me siento muy desesperado porque llegué a las carreras, pero gracias a Dios estamos aquí. Muy agradecido de que me hayan invitado a participar en este evento, principalmente en estas fechas, que son las fiestas de Xantolo. Como Huastecos es una fiesta que compartimos todos y me siento muy, muy orgulloso que Tanquián me haya invitado. En esta ocasión traigo únicamente tres diseños que están inspirados en algo con lo que me identifico mucho yo. Que el primero que es el de la Huasteca Tenec, por vivir en San Luis Potosí. El segundo está inspirado en la Huasteca Tamaulipeca porque ahí nací, nací en la Huasteca Tamaulipeca. Y el último diseño está inspirado en esta celebración tan hermosa que es la de Xantolo, que básicamente el traje está elaborado en manta, en yute y en cacao. Y tiene un corset que está hecho con pura cera. ¿Y qué significa en sí? O sea, ya sabemos que es Xantolo, pero por ejemplo el corset, las mangas, todo. Me imagino que fue con un fin y con un seguimiento. O sea, ¿cómo lo fuiste creando? Sí, mira, te platico. Este vestido comúnmente, bueno, porque soy director de cultura en mi municipio, lo hice de tres días. La verdad, comúnmente yo hago un diseño, lo mido, lo veo, se ve bien o no se ve bien. Te puedo decir que este vestido no sé ni de dónde salió. Nada más te puedo decir que dije, la blusa se va a ver muy sencilla, lisa. Vamos a alforzarla toda. Y la estábamos alforzando hoy en la mañana. Ahorita llegamos, la verdad, muy a la carrera, nueve de la noche, perdón, porque a las ocho y media le estaba poniendo las aplicaciones del cacao a la blusa. Entonces, hasta ahorita vi el trabajo final, que es el vestido, me gustó la verdad y espero que a los tanqueanenses les guste mi trabajo y con mucho amor y con mucho cariño estamos aquí. Puedes estar seguro que les va a encantar, porque a mí en lo personal me fascinan tus diseños. Cada vez que veo un vestido me asombro, porque digo, increíble, de dónde salió tanta inspiración y tanta imaginación con cada cosa. Y cómo concuerda, o sea, cada vestido tiene su significado con su material. Por ejemplo, el del maíz me fascina. Las semillas en él. Sí, eso es algo muy importante. La verdad, trato de que cada traje quede elegante. Obviamente no es un traje con que él va a ir a la plaza el domingo, ¿verdad? Pero a lo mejor para alguna cantante, para algún espectáculo. Y fíjate que más que nada toda esta idea surgió, porque no soy diseñador, no soy estudiado ni nada, soy lírico. Pero toda esta idea nace de ese interés de querer proyectar a nuestra Huasteca, de querer proyectar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura y todo lo que tenemos. Y sí puedes apreciar, todos los vestidos tienen elementos que podemos encontrar en nuestra Huasteca. Muchas gracias Luis por este tiempo aquí compartiendo. Estás en Huasteca TV, de que te quedas, te quedas. Estás en Huasteca TV, de que te quedas, te quedas. Estás en Huasteca TV